Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en GTA Online con un nuevo truco de duplicar coches y tener dinero infinito para duplicarles muy rápidamente, llenar un garaje en apenas, yo creo que en unos 5 minutos tendríamos un garaje lleno, se tarda muy muy poco en llenarle. ¿Y qué nos hace falta para hacer este truco? Pues nos hace falta una furgoneta que te puedas montar atrás en la caja, da igual cual sea, puede ser esta, puede ser la ducta, puede ser otra que es como un todoterreno, que es la más barata de todas, esa que parece un todoterreno, que es la que os aconsejo yo. ¿Qué también nos hace falta? Tener un amigo en la sesión, como podéis ver yo tengo uno ahí. Ahora lo que tendremos que hacer después de poner el camión, en mi caso el camioncillo ese que tengo yo, después de ponerle donde yo le he puesto, cogemos un coche de la calle, cualquiera, exactamente igual cual cojáis. A ver si le arranco, vale, le cogeis y le ponéis enfrente bloqueando las puertas y lo de atrás del coche. Le decís a vuestro amigo que se monte atrás en la caja, se tiene que montar en la caja, como podéis ver mi amigo ya se ha montado en la caja. Ahora bloqueo todas las puertas y todo, me bajo, me bajo del coche y ahora le digo yo a mi amigo que puse al triángulo. Entonces mi amigo me dice que no le deja bajarse, que no le deja hacer nada, perfecto, eso es que funciona el truco, que vamos bien y que todo está perfecto. Una vez hecho esto nos metemos en el garaje y sacamos el coche que queremos duplicar, en mi caso es el Panto que es con el que más te dan, con los coches de lujo no os dejan venderlos, así que yo os recomiendo que utilicéis el Panto. Yo saco el Panto que me dan 228.000, que me parece, les tenéis que vender cada 45 minutos y nada, vamos a sacar el Panto. Una vez que saquemos el Panto, nos abrimos el menú de interacción, nos suicidamos, nos suicidamos y cuando reaparezcamos lo único que tenemos que hacer es volver a darle al menú de interacción como voy a hacer yo ahora y darle a solicitar vehículo personal. Una vez hecho esto, cogéis el Panto y os volvéis a meter al garaje y os dirá, tenéis que sustituirlo por un coche. Algo que se me haya olvidado deciros es que tenéis que tener el garaje lleno, lleno de Carin Reve, lleno de Energy, lleno de lo que queráis. Yo tenía dos huecos vacíos, me he comprado dos Energies y es lo que voy a meter, por lo que lo voy a sustituir. Ahora como veréis, cojo el Panto, que no me sale en el mapa como que fuese coche mío, cojo el Panto y me meto en el garaje. Eso quiere decir, si no te sale el coche que no es tuyo, eso quiere decir que te ha salido perfecto. Una vez que sustitemos el vehículo personal, lo único que tenemos que hacer es coger y meternos al garaje. Y nos preguntará lo que he dicho antes. Ahí voy a hacerlo yo, veréis como me pregunta. Debe sacar un vehículo del garaje para poder guardar el vehículo actual. Le damos a la X. Esperamos a que cargue. Como podéis ver, yo tengo dos Energies ahí y voy a sustituirlo por uno. Energy R8. Vale, y ya tengo el Panto duplicado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues volvemos a hacer el truco así cuantas veces queramos. Si tenemos el garaje lleno de Energy, si queremos sustituirlo por Pantos, pues hasta 10 veces. Se hace muy rápido, veréis ahora que rápido lo hago yo en un momento. La segunda vez. Saco el coche, me suicido. Vuestro amigo se tiene que quedar todo el tiempo subido en el todoterreno. Si se baja del todoterreno, que es la única manera de bajarse es suicidándose, el truco no saldrá. Pero mientras esté subido, el truco os funcionará a la perfección. Ahora como podéis ver, ahí me cubre. Ahora le doy a solicitar vehículo personal otra vez. Cuando me acerque un poco. Vale, ya estoy aquí. Ahora le da a solicitar vehículo personal. Me monto en el Panto y lo vuelvo a meter al garaje. Y así continuamente, chavales. Es muy fácil, muy sencillo. Se puede llenar un garaje en apenas, yo creo que en menos de 5 minutos. Tienes 10 Pantos. Se hace muy, muy rápido. Es un buen truco que funciona en Play 4. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que lo disfrutéis.